Una de las actrices más polémicas de todos los tiempos es, sin duda alguna, Angélica Rivera, pues logró estar en el ojo del huracán en diferentes ocasiones, gracias a la relación que tuvo con el expresidente de México Enrique Peña Nieto. Ahora, el nombre de la gaviota, nuevamente ha vuelto a ser tendencia de búsqueda, pero ahora es por una traición que ha sufrido, o por lo menos eso es lo que aseguran los usuarios de redes sociales. Los usuarios de redes sociales aseguran que, cuando Angélica Rivera era primera dama, Chantal Andere, su amiga, no la dejaba sola un momento. Ahora, la situación es diferente, pues se especula que Andere está haciendo nuevas amistades que la ayuden a crecer y a tener mejores oportunidades. Se dice que cuando Angélica Rivera era esposa de Peña Nieto y este era presidente de México, las amigas de la gaviota la buscaban para pedirle favores. En más de una ocasión, Chantal Andere se catalogó como la mejor amiga de Angélica Rivera, incluso fue invitada durante un grito de independencia. Las visitas frecuentes y las largas charlas entre Andere y Rivera cambiaron luego de que acabó el sexenio. Ahora se dice que ambas se reúnen de manera esporádica, pues entre ellas la relación poco a poco se va acabando. Ahora, Chantal Andere está buscando hacer nuevas amistades y prueba de ello serían las fotos que sube a sus redes sociales al lado de Lucero. Se cree que la cantante es su nueva mejor amiga, pues ella tiene la conexión con empresarios de todo tipo gracias al matrimonio que sostiene con el miembro de la familia Aslim. Chantal Andere no oculta sus intenciones y ahora que Lucero podría regresar a las telenovelas, se especula que le pediría el favor a su nueva amiga de que convenza a los ejecutivos de la televisora de San Ángel de contratarla nuevamente. ¿Qué opinas sobre Chantal Andere y lo que hizo con Angélica Rivera?